Nacidos y nacidas en el signo de Géminis Nacidos y nacidas en el signo de Géminis Algo vas a vivir, algo vas a pasar, un cambio de vida, algo vas a superar ¿Qué está pasando Géminiano? ¿Está pasando por algo de inestabilidad? Sientes, no estás durmiendo bien, tienes una perturbación, algo te preocupa, algo te inestabiliza Sientes una profunda preocupación por un familiar tuyo Vas a posponer un viaje, es un viaje en familia Tú te vas a retrasar en la cuota de un pago y te van a colocar una multa Tú con un hermano, tú con una hermana Van a desarrollar una idea para montar una empresa, para montar un negocio Una persona a la fuerza quiso hacer algo en tu contra Suelta lo que no sirve No te creas menos que nadie Vas a tener una importante posición Vas a recibir ayuda espiritual Y vas a viajar a tierras lejanas Cumples una promesa Arreglas un trámite legal Vas a estar feliz por una petición de mano Terminas una relación con alguien que no te conviene Cuídate de una traición muy cercana Cuida la cabeza, dolor de cabeza, migraña Tenga mucho cuidado con dolores de cabeza muy fuerte Una negociación vas a firmar Tienes que crecer económicamente Vas a recibir un dinero, te van a depositar un dinero Vivirás una experiencia inolvidable Con un negocio que te va a generar rentabilidad Tú vas a tener el cargo que tú te mereces Te van a dar un ascenso Hay una entidad que está contigo Te vas a sentar a hablar con alguien de negocios Vas a descubrir una infidelidad Hay una persona que te envidia Discusión por asuntos que no tienen nada que ver contigo Te sientas a contar dinero Vas a estar envuelto en un romance con alguien Que quizás pueda que te dé amor Como pueda que te dé desamor Veo una unión, veo un compromiso Hay una persona que quiere involucrar en algo que no te conviene Vas a conocer a una persona En un lugar que tú frecuentas mucho Te van a invitar a una boda Hay una persona que quiere contarte algo Mantente en perfil bajo Juega con trampas Una persona especial va a regresar al país Juntos recordarán buenos momentos Vas a viajar con tus hijos Terminas unos estudios Vas a comenzar un proyecto de vida Tú vas a llamar a alguien Que necesita un dinero para cerrar un negocio Vas a conocer a una persona que te va a cambiar la vida Dios te va a mandar un premio Yo no sé si tú te vas a ganar un dinero Es un regalo exclusivamente para ti Veo que vas a hacer un trabajo en tu casa Tal vez una remodelación Vas a empezar a ver a sentir cosas Es un don espiritual Que Dios te ha regalado No quieres verte involucrado Involucrada En algo que no conoces Vas a arreglar un documento legal importante Esto tiene que ver con viajes Tú te vas a sentar a ver a tu contrario pasar Dios te va a dar larga vida Dios te va a dar mucha vida Yo te veo haciendo negocios Alguien te va a poner una prueba Te vas a preocupar por un problema de salud Que tiene un miembro de tu familia Veo que vas a tener un éxito A nivel de estudios Veo un viaje de reconciliación con tu pareja Hay un embarazo Aquí habla de que tienes que hacer Una limpieza espiritual a tu casa Aquí hay un don Hay un regalo del cielo Para ti Dios está contigo Dios se está manifestando en tu vida La riqueza viene La riqueza está por llegar Dios bendice tu hogar Ama tu hogar Arreglar algunos papeles legales Aquí alguien como que está deseoso De que tú pierdas un negocio Veo que vas a terminar unos estudios Vas a terminar una carrera Cuidado con una trampa Un negocio que no te conviene De repente de la noche a la mañana Tu negocio comienza a crecer A prosperar A evolucionar Alguien vuelve del pasado A recordar viejos tiempos Hay un cierto mal agradecimiento Hay una persona que va a jugar contigo Descubres una infidelidad Cuidado con una trampa De papeles y documentos Veo que vas a hacer Un viaje en familia Sientes y presientes El fallecimiento De una persona Te vas a mudar Quita de tu vida Una persona Que no te conviene Aquí te está diciendo Tú vas a librar una batalla Tú te vas a alejar De personas que al final No te convienen Veo protecciones De tu cuadro guía espiritual Vas a comenzar Una rutina de ejercicio Vas a cambiar Tu hábito alimenticio Vas a pasar Una situación De negocios Muy productiva Renaces Vuelves a la vida Es como que Sientes como que Algo que te limpia Pero veo que viene Mucho dinero para ti Viene mucha prosperidad Económica para ti Vas a dar pasos firmes Vas a dar pasos Indudables Busca la manera De ver tu potencial Y luego Te vas a amarrar Al poder Vas a construir Tu propio futuro Empiezas a viajar A viajar por el mundo Vas a tener dinero Vas a hacer una negociación Vas a ganar dinero Te veo una negociación Te sientas en el dinero Y te sientas en el poder Te van a depositar un dinero Vas a cobrar un dinero Vas a contar dinero No seas conformista Guarda Empieza a ahorrar No hagas algo Que vaya en contra de ti No sigas alimentando algo Que no tiene sentido Vienes poco a poco Dando pasos Vienes poco a poco Dando pasos Vas a dar la inicial Para un carro Vas a dar la inicial Para un negocio Vas a pensar con inteligencia No deteriores No deteriores tu salud Dios te va a recompensar Empiezas a ahorrar Y te pones A invertir en tu futuro Vas a cumplir una promesa Cumples una promesa Das todo por tu pareja Te entregas totalmente A tu pareja Sacas de tu vida A la gente tóxica Que no te aporta Estás en uno De los mejores tiempos De tu vida Vas a tener un triunfo Vas a tener dinero Vas a tener bienestar Vas a construir tu familia La felicidad Negocios van Negocios vienen Nuevas oportunidades De negocios Te vas a ganar un dinero Y ese dinero Que te vas a ganar Lo vas a invertir En un negocio Vas a ayudar A una persona Te veo Con mucho dinero Quieres renovar Tu manera de vestirte Tu quieres recibir Algo nuevo Haras una negociación Vas a hacer unos cursos O tal vez Te dediques A construir Un futuro Por tus propias manos Desarrollarás Tu parte espiritual Tienes un buen aura Una buena energía Vas a soñar Con seres Del más allá Vas a firmar Un documento legal Te vas a preparar Para un viaje Se va a desenvolver En el ámbito académico Sobre todo Vas a luchar Para labrarte Un futuro Pagarás un dinero Por un tratamiento médico Cuídate la salud Vas a soñar Con un muerto Que te habla Un golpe de suerte Que llega a tus manos Te depositan un dinero Y pagas una deuda Has hecho lo humanamente posible Para sacar adelante Tu negocio Vas a luchar Por un dinero Vas a demandar A alguien O alguien Te va a demandar A ti Se ve abundancia Se ve dinero Se ve riqueza Se ve prosperidad Se ve éxito Aquí Se fortalece La familia Bota de tu vida Lo que no sirve Busca la manera De centrarte Madurar Y darle el amor A una persona Que de verdad Sabes que te va a acompañar Por el resto de tu vida Tú quieres tener Una relación estable A nivel sentimental Y alguien llega a tu vida Para cambiarla Alguien te quiere pedir la mano Alguien se quiere casar contigo O alguien pueda que quiera casarse contigo Vas a pensar en la maternidad Quieres ser madre O quieres ser padre Vas a pensar en la maternidad Vas a terminar una carrera Y vas a conocer a gente Muy Pero muy influyente Aparta de tu vida Lo que no te convenga Ahorrarás dinero Para invertirlo En tu formación En tu crecimiento profesional El perdón dentro de la familia Te reencuentras con la familia Harás unas reparaciones En tu casa Harás un arreglo En tu cuarto Te preocuparás por tu tranquilidad Buscarás de hacer algo productivo Para mejorar Te vas a hacer un tratamiento médico Y vas a salir victorioso Victoriosa Arreglarás un asunto legal Arreglarás un asunto jurídico Vas a estampar tu firma En una oficina migratoria En una oficina legal Cuidado con lo que usted vaya a firmar Vas a estar enfocado Enfocada En tus retos Personales Y profesionales Vas a triunfar En lo profesional Vas a estar feliz Te quitas un peso de encima Te sientas a ver A tu contrario pasar Te vas a hacer baños Limpiezas Purificación del aura Firmarás un contrato legal Te van a invitar a una fiesta Y vas a tener Una bendición económica Una gran prosperidad económica Te vas a reencontrar Con tu familia A darte una oportunidad Del perdón El perdón Con tu familia Vas a conocer A una persona Que se va A enterrar En tu corazón Aquí habla Tú vas a tener Un éxito profesional Te ve un reconocimiento Te ve un viaje Ve una riqueza económica Una gran prosperidad económica Empiezas a tener tú Una prosperidad económica En dinero Una riqueza profesional Ve una abundancia económica Ve una prosperidad económica Veo que tú montas tu negocio Un ser de luz Te va a poner en el camino correcto Para que logres el éxito Que tanto te mereces Te vas a encargar De un negocio propio Vas a viajar Comprar, vender Comprar, vender Comprar, vender Veo dinero Bienestar y fortuna Vas a conocer Una persona con quien Te vas a asociar Se te ve abundancia Prosperidad económica Logras un gran proyecto De vida La riqueza La abundancia La estabilidad en tu vida Aquí veo Te aprueban un importante documento Vas a hacer un tremendo negocio Cuídate de trampas Cuídate de trampas Firma de una propuesta De negocios Tú te vas a mudar Esto habla de que usted En cualquier momento De su vida Comienza a ver la vida Diferente Hay propuesta De negocios Tienes en tu mente Tienes en tu mente Las ganas De montar un negocio En un lugar O tú rompes con algo O sacas de tu vida Algo O vas a descubrir Algo que te va a doler Cuídense la salud Entrarás en un negocio Entras en un empleo Te van a llamar De una empresa La suerte Le está arropando Te involucras En negocios productivos Te aferras Al amor de la familia Un viejo amor Quiere volver contigo Vas a tener Una entrada triunfal Logras ese ascenso Que quieres en tu vida Una suerte Llega a tus manos Van a saldar Una deuda Que tienen contigo Tarde o temprano El éxito Viene a tus manos Vas a estudiar Vas a inscribirte En un instituto Un colegio Harás unos trámites Te vas a mudar Planifica mudarte Planifica viajar A que alguien Te quiere quitar algo tuyo Alguien quiere Como que pelearte algo tuyo Pelearte algo legal Veo Que tú vas a tratar De cuidarte De protegerte De resguardarte Hay un muerto Hay un muerto Que te va a dar Una gran riqueza Te cambias De puesto de trabajo Te asocias Con alguien Siento Como si alguien En el amor Se estuviese Involucrando En tu vida Ten mucho cuidado Alguien te culpa De algo Que no tiene que ver Contigo Descubre Que alguien Te ha mentido Con un negocio Sueltas A alguien Te libera De alguien Terminas Una situación Tóxica De tu vida Te vas A montar En un negocio Pero un negocio De familia Descubres Que alguien Como que le gustas Es alguien Que quiere tener Algo contigo Vas como A sacar de tu vida Cosas viejas Vas a empezar A votar Pagar a deudas Terminarás con deudas Te vas a reencontrar Con la familia Te aprueban Un crédito Te otorgan Un crédito De la noche A la mañana Tú te vas A levantar Los caminos Se te van a abrir Es una gran bendición Que va a llegar A tu vida Vas a hablar Con Dios Te unes Con tu familia Aquí La unión De la familia Por aquí Vienen nuevas Propuestas laborales Si Te vienen Nuevas propuestas Laborales Pero Tienes que ponerle empeño Tienes que tener Mucho cuidado Porque aquí hay personas Que se quieren aprovechar De ti Alguien Se va a acercar A ti Para saber De tu vida Como para conocer Tu vida Tú vas A tener Una sorpresa El banco Te aprueba Un crédito Pero el dinero Fácil Entra Fácil Se va Vas a ver Mucho dinero En tus manos Vas a ver Mucho dinero En tus manos Siento Que últimamente Tú estás Más motivada Más motivado De repente Empiezas a ver El fruto De tu sudor Ganas Más dinero Que antes Y poco a poco Vas a ir montándote En los negocios Te van a hacer Un cambio De look Vas a tener Un cambio De look Te van a presentar En una reunión A un hombre A una mujer Te van a presentar A una persona Que te va a ayudar A conseguir un empleo Tú te tienes Que mudar Del lugar De donde vives Porque lastimosamente Hay personas Que en tu entorno No te quieren ver bien Hablan mal A tus espaldas Y son personas Que no quieren Nada bueno para ti